Bueno, hacer un llamamiento a toda la población. En primer lugar, decirles gracias. Gracias porque han entendido que estamos en una situación de alarma y han entendido que hay que estar en sus casas y que solamente estando en las casas y aislándose es como podemos frenar juntos y juntas a este virus. Un agradecimiento a las múltiples empresas andaluzas que han ofrecido su material para ponerlo a disposición del Ministerio de Sanidad como un ejercicio también de solidaridad y también de colaboración, como ya se pidió por parte del Ministerio de Sanidad, que en 48 horas se pusieran a disposición todo este tipo de material que es clave, que es fundamental para que podamos combatir el virus y que es fundamental para darle garantías de seguridad a todas las personas, ya sean trabajadores y trabajadoras como al resto de la población. Y un mensaje de gratitud a toda la población en su conjunto porque de estas vamos a salir, pero vamos a salir unidos y unidas y vamos a salir siempre y cuando cumplamos con todas las normas que están establecidas por este sistema, por esta situación que estamos viviendo de alarma. Desde la unidad, desde la colaboración, desde la máxima coordinación con el resto de administraciones, fundamentalmente, con la Junta de Andalucía, pero también con todos y cada uno de los ayuntamientos de Andalucía, todos unidos y unidas, vamos a salir. ¡Gracias!